El Dodge Attitude ya está en México. Bueno al menos en la casa de los famosos, donde fue presentado por primera vez en México, pero cuando menos ya sabemos la nueva forma que adoptará esta nueva generación por así decirlo, y es tal y como lo describimos en un video anterior, con un cambio radical y dejando atrás la carrocería del Mitsubishi G4, ahora tomando como base al Gakkenpoe para darle más categoría al nombre Attitude, compitiendo en una categoría más alta donde se encuentran autos como el Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, MG GT y Mazda 3 entre otros. Acompáñame en este video para saber más detalles sobre este próximo lanzamiento. La marca todavía no hace un comunicado oficial, pero el primer Dodge Attitude 2025 en México ya se lo ganó Ricardo Peralta, integrante de la casa de los famosos. A diferencia de la Attitude anterior que provenía de Mitsubishi, el nuevo nace de la colaboración de Dodge con la marca china Gak, cediendo su modelo en Poe a manos de Stellantis. Con este, ya son dos modelos de Gak en el portafolio actual de Dodge, el Journey y el Attitude. En su diseño exterior los únicos cambios con el modelo original es la parrilla frontal y el logo de Dodge. En su interior cuenta con un diseño minimalista pero moderno. Dentro del equipamiento, podemos esperar una pantalla de 10.25 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, asiento de ajuste eléctrico, aire acondicionado automático, faros de LED y una amplia gama de asistencias avanzadas a la conducción. En el apartado mecánico todavía no hay información por parte de la marca, pero lo más probable es que sea un motor turbo de 1.5 litros, generando 174 caballos de fuerza y 270 newton metro de torque. Es probable que en vez de la transmisión automática de doble embrague, opten por una automática tradicional de 6 cambios como la Journey. Sobre su fecha de lanzamiento, todavía no hay un comunicado oficial, pero todo apunta a que su lanzamiento tendrá lugar entre agosto o septiembre del presente año, por lo que la preventa debe estar disponible en unas semanas. Si quieres estar más informado sobre la nueva marca que llegó a México, te dejo este video.